Tremendos duelos se vivieron este fin de semana en la Liga de Béisbol Infantil y Juvenil Montealbán, donde 4 de las 5 categorías ya tienen a sus finalistas. En la categoría 7-8 años, los marlines que noquearan el sábado 10-0 a los cueruditos de Miahuatlán no pudieron conseguir un segundo triunfo el domingo, y los cueruditos se instalan en la final al triunfar 11-0 y 11-7 en los últimos dos juegos. El otro finalista de la categoría iniciación es la novena de Diablos, quienes solo necesitaron de dos encuentros para conseguir su pase venciendo a los bambinos. En la pre-infantil 9-10 años, el colegio Lasalle fue otra de las novenas que tuvo que venir de atrás para conseguir su pase al juego de campeonato. Después de caer el sábado 22-21 contra Camperitos de San Sebastián, para el domingo en otro juego de muchas carreras, Lasalle empató la serie con pizarra de 14-13 y para el último blanqueó a Camperitos 7-0. En la otra llave, los titanes no tuvieron muchos problemas en vencer a los cimarrones, 7-5 y 17-7, y de esta manera ya se alistan para este fin de semana a buscar el campeonato. En la categoría infantil 11-12 años, los Rangers no tuvieron problemas al momento de enfrentar a Tigres, y en par de juegos consiguieron su pase, primero con pizarra de 7-0 y para el domingo 14-3. El otro finalista del infantil es el equipo de Diablos, quienes sufrieron en el primero cayendo por pizarra de 7-6, pero para el domingo se llevaron la doble cartelera ante Cachorros, primero 11-1 y le repitieron la dosis 11-0. Por último, la categoría pre-junior 13-14 años tendrá un duelo muy interesante entre los dos que quedarán como primero y segundo lugar en la temporada regular. Los líderes Royals no tuvieron piedad ante Bulls, y al son de 21-4 y 21-10 se instalaron en la final. Por su parte, los Giants tampoco tuvieron problemas en las semifinales, y con pizarras finales de 14-1 y 11-8, se estarán jugando el trofeo de campeón este sábado y domingo. Con imágenes de Víctor Ubences, informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez. Osectores de Gouetris Lesión de Gouetris Releyeron en Estudio Lesión de Gouetris Lesión de Gouetris Lesión de Gouetris Lesión de Gouetris